Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos ustedes saben que voy a leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto la información contigo. ¿Por qué lo hago? Por dos razones. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, y que es aún más importante para mí, es que quiero inspirarte, quiero transformar la vida de millones de personas, llegar a millones de personas a través de esta inspiración diaria. Todos los días comparto un libro, todos los días comparto esos conocimientos. Quiero hacer la más grande comunidad de superlogradores en el mundo. Personas con mentalidad extraordinaria, personas con disciplina extraordinaria, porque el objetivo aquí no es que yo voy a estar siete días contigo, catorce días, veintiún días, sesenta y siete días. Voy a estar mil días contigo, porque tu vida no dura siete días, tu vida no dura catorce días, tu vida dura toda la vida. Así que tienes que mantenerte en constante entrenamiento, en constante fitness mental, en constante fitness de actitud, de motivación, de disciplina, de entrega de energía. Y por lo tanto, para eso, es el Club de la Mente. Saludos para todos, qué bueno que ya estén por aquí conectados, dice, excelente lo que haces a conocer, muchísimas gracias, qué bueno que están por aquí. Ese es mi objetivo, que me acompañen en todo el reto. Les pido dos cosas, lo primero que nada, es que me acompañen en estos mil días, en este viaje, que ustedes hagan historia junto conmigo, que ustedes se conviertan en leyenda, eso es lo que busco. Y el punto número dos que te pido, como siempre, es que compartas nuestras transmisiones para que nos apoyes a llegar a esos millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque si tú has recibido algún beneficio, alguna ventaja, alguna alegría, gracias a nuestros videos, compártelo con otro. Permíteles a otras personas también tener esos resultados extraordinarios, permíteles a otras personas también tener esa motivación extraordinaria. Bueno, el día de hoy te voy a hablar al respecto de un tema muy interesante, y es los verdaderos secretos del dinero. Presta mucha atención a la transmisión de hoy, porque voy a hablarte cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, cuál es la manera en la que debes hacer las cosas si quieres conseguir mucho dinero en tu vida, hablando de la riqueza financiera en este sentido. Eso es muy importante, déjame tus comentarios para saber si eres una de las personas que le gustaría construir riqueza financiera, que le gustaría generar dinero, que le gustaría ganar mucho, mucho más ingreso. Porque eso es lo que voy a compartir el día de hoy, los verdaderos secretos del dinero. Si a ti te interesa, sigue viendo esta transmisión. Antes que nada, debo decirte que este libro me encanta, es un libro escrito por Felix Dennis. Él no es una persona que gana dinero vendiendo libros de cómo ganar dinero, es una persona que gana, que ganó mucho dinero, que ya pues tienen, es el dueño de Maxim, es el dueño de muchas revistas populares de computadoras. De hecho vendió una revista aparentemente que es PC Mobile, que es súper famosísima en el mundo, la revista de Mac. También la produjeron ellos en algún momento. Es una persona que tiene aproximadamente 400 a 500 millones de dólares, por lo cual no es nada despreciable esta cifra. Tiene un libro, de hecho que ya transmitimos en el Club de la Mente, que se llama How to Get Rich, Cómo Hacerse Rico, uno de mis libros favoritos al respecto de enriquecimiento, pero no enriquecimiento rápido, sino enriquecimiento real. De hecho este libro tiene el objetivo de dejarte claro si quieres realmente enriquecerte o no. Lo mismo habla este libro de Narrow Road o El Camino Estrecho de Felix Dennis, Los Verdaderos Secretos del Dinero. Muchas veces hemos leído en libros de autoayuda, hemos visto en videos de YouTube de otras personas que te dicen para ganar dinero necesitas una pasión extraordinaria, necesitas cerrar tus ojos e imaginar que vienen las cosas a ti, necesitas encontrar una idea que te va a hacer millonario, necesitas tener pasión y motivación y todas esas cosas sí son ciertas, pero por otro lado la realidad es que hay un secreto fundamental, un secreto fundamental que debes considerar. Hasta que me ves en vivo dice Beatriz, saludos para ti, a Wellington desde República Dominicana, muchas gracias por estar aquí conectados, compartan la transmisión porque es nuestro objetivo llegar a millones de personas. Pero bueno, entonces sigamos avanzando. Te decía que este libro de Felix Dennis habla de cómo generar más ingresos, de cómo ganar más dinero, de cómo enriquecerse, pero de manera real, no cómo ganar 5 dólares más, 10 dólares, 500 dólares, 1000 dólares más, enriquecerse. De hecho él habla de por lo menos 10 millones, 50 millones, 100 millones, eso es enriquecerse para él. Y por lo tanto lo pone desde un punto de vista bien radical, bien fuerte y te dice, si estás seguro que quieres enriquecerte, entonces lee este libro. Si no estás seguro, no lo leas mejor porque probablemente no sea para ti. Entonces necesitamos algo muy, muy importante. Y bueno, ¿qué te puedo decir al respecto de este libro? Voy a empezar a darte una gran cantidad de tips de los verdaderos secretos del dinero, pero sí te pido que escuches esta transmisión sólo si realmente te interesa generar riqueza, enriquecerte en tu vida financieramente. Si no, no ves esta transmisión, sólo para quien quiera enriquecerse, porque te voy a dar puntos bien fuertes, bien poderosos, que puedes implementar rápidamente. Entonces, esto es para los que prefieran hacer que aprender, para los determinados, los que quieran pasar por el camino duro, porque sí, enriquecerse sí es duro. Estamos en un punto competitivo, donde si tú no ganas dinero y te quiebra tu empresa, a nadie le importa. Donde si tú sacas un producto y no vendes, a nadie le importa. Donde si tú haces una empresa y alguien te engaña, a nadie le importa. Lo único que le importa al mercado es seguir comprando productos, seguir comprando servicios, punto, así de sencillo. Nadie te quiere y tiene preferencia sobre ti en los negocios. Tu familia te puede querer, tu mamá te quiere querer, pero en los negocios no es así, en enriquecimiento no es así. Entonces, ya habiendo escuchado un poquito este prefacio al respecto de este libro, comienzo con los tips de cómo enriquecerse. ¿Qué dice Wellington? Entonces, espero mi regalo claro, envíame un mensaje privado y, por supuesto, que podemos darte uno de nuestros cuatro libros de manera gratuita. Entonces, no es para quienes lo desean, es para quienes están determinados. Hay muchas personas que me dicen, hey, quiero ser rico, y se levantan a las 10 de la mañana, ¿no? Hey, quiero enriquecerme y tengo una actitud extraordinaria y nunca quieren trabajar, todo lo quieren gratis. Entonces, obviamente, no es una persona que esté determinado a ser rico. Es una persona que tiene ganas, que tiene deseo, que vio una película de Hollywood a alguien como el Lamborghini y digo, yo también quiero, que vio una película de Hollywood a un hombre que tenía una modelo y dice, yo también quiero, pero no están determinados a tener un éxito extraordinario, como lo ves aquí todos los días trabajando, todos los días construyendo, todos los días haciendo imperio. Sea que se genera riqueza o no se genera riqueza en la mente de las personas que están aquí, todos los días estamos haciendo el trabajo para inspirarte, para transformarte. Entonces, voy a darte siete consejos y después unos consejos adicionales. El primero de ellos, los motivos para ser rico. Quiero que me prestes mucha atención aquí y probablemente este pensamiento va a estar en contra del que muchas personas tienen al respecto de, ¿qué dice? Imperio de Infoproductos es algo bien fregón. Muchas gracias Hugo por tu comentario, este producto Imperio de Infoproductos sale en enero, de hecho del 4 al 12 de enero van a poder adquirirlo por un precio especial, pero bueno, eso es otro tema. Los motivos para ser rico, probablemente esto va a diferir mucho de lo que tú piensas o de lo que has escuchado sobre diferentes autores al respecto de enriquecerte. La verdad es que por encima de todo, los motivos para ser rico, mi motivo para ser rico, tu motivo para ser rico, debe ser enriquecerte. Tienes que estar determinado a enriquecerte. Ni siquiera, sabes algo muy interesante, muchas ocasiones nos dicen, es que no, para enriquecerte necesitas un propósito, necesitas inspirarte a algo que sea más grande que ti mismo. Y sí, sí es cierto, es muy lindo tener un propósito, es muy bonito tener un propósito. Yo tengo un propósito que es inspirar a personas en el mundo, pero para enriquecerte ni siquiera necesitas un propósito. El único propósito que necesitas para enriquecerte es el propósito de enriquecerte, así de sencillo. Entonces, ¿qué negocio vas a utilizar? El que te dé dinero, el más rentable, definitivamente. Debes encontrar, porque a veces, muchas veces más bien, cuando te hablan de propósito, y no te estoy diciendo que no tengas un propósito, quiero que quede bien claro eso. Puedes tener un propósito, yo tengo un propósito, pero lo más importante es que hablando de este tema del propósito, tú necesitas tener por encima de todo el propósito de enriquecerte. Porque muchas veces el tener un propósito se convierte en un asunto romántico, y no se trata de un asunto romántico, porque entonces vas a buscar ideas de cosas románticas. Eh, yo quiero ganar, hacerlo millonario, haciendo algo que no es rentable. ¿Por qué? Regando plantas o cuidando perritos. Sí se puede, se puede hacer millonario con eso, pero no son los negocios más rentables. Entonces, sí tienes que tener un propósito, pero por encima del propósito está encontrar cuáles son los negocios que dan dinero y cuáles son los que no dan dinero. Y dentro de los que sí dan dinero, escoger un propósito. Pero para enriquecerte ni siquiera necesitas un propósito. Hay tanta gente que simplemente se ha enriquecido por el hecho de desear enriquecerse y trabajar para enriquecerse. Entonces, simplemente lo que necesitas es estar determinado para hacer el trabajo. Porque a lo que le prestas atención, llega. Y a lo que le quitas la atención, se va. Así de sencillo. Y esto te lo he dicho muchas veces. Imagínate que tienes una esposa que la tratas bien, etc. Le estás prestando atención todo el tiempo. La tienes. Si no le prestas atención, se va. Sencillo. Si tienes un negocio y quieres generar ingresos y le prestas atención, lo tienes. Si no le prestas atención, se va. Lo pierdes. De la misma manera es enriquecerte. Lo que necesitas es prestarle atención a enriquecerte y trabajar todos los días para enriquecerte. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener riqueza. Y si no le prestas atención, no lo vas a tener. Así de sencillo. Número dos. Excusas. Hay tres razones por las cuales la gente no se enriquece. La primera de ellas es no quiere ser rico. Definitivamente esa es una razón. Hay personas que no lo quieren. Sencillamente. Punto número dos. Quisiera ser rico, pero tengo otras prioridades. Ejemplo. Yo soy pintor y prefiero pintar. O yo soy bailarín y prefiero bailar. O yo estoy haciendo alguna cosa que me llene el corazón y prefiero hacer eso que enriquecerme. Definitivamente es una opción válida. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo. Nada es bueno ni malo. Sencillamente no es mi prioridad enriquecerme. Entonces, es improbable que lo logre. Quiero que eso te quede muy, muy claro. ¿Qué dice aquí Gabriela? Qué maravilla te encontré, Master. No habías tenido la suerte. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias Gabriela. Vamos a estar aquí todos los días. Mil libros en mil días. Te pido que me acompañes en este viaje. Que todos los días veas nuestros videos en YouTube, en Facebook. Hacemos transmisiones. Leo un libro por día e inspiro a millones de personas. Comparte nuestras transmisiones. Porque lo que queremos es llegar e inspirar a millones. Muchas gracias. Entonces, puede ser que tengas otras prioridades y que por eso no te enriqueces. Porque para enriquecerte lo que necesitas es estar enfocado en construir tu imperio de negocios, de fortuna, de riqueza. Si tienes otras prioridades, no lo vas a lograr. Es improbable. Puede ser que lo logres, pero es improbable. Enriquecerte realmente. Soy demasiado tonto para ser rico es otra excusa. Definitivamente. Si necesitas cierto nivel de inteligencia. Y si no te lo vas a creer, es improbable que seas rico. Y luego te voy a dar, de hecho, unas distinciones muy importantes. Que te van a hacer notar si tú eres una persona que se puede enriquecer o que no. Ese es el tercer punto. ¿Quién puede triunfar? Te voy a dar algunos elementos. Realmente no es tan difícil enriquecerse. Necesitas salud. Una inteligencia razonable. Una persona que no tiene inteligencia no se puede enriquecer. Cierta inteligencia racional. Compromiso. Visión de túnel para enfocarte y trabajar en un solo aspecto y no dispersar tu energía. Ser un poco basura, comenta el autor Félix Dennis. Es decir, pensar en ti por encima de todas las cosas. Esto es muy importante como empresario cuando construyes negocios, cuando te enriqueces. No todos están en tu mejor interés. Yo necesito estar en mi mejor interés. Y saber hacia dónde vamos. ¿Qué dice Armando? ¿Utilices el método de lectura rápida para poder lograr los mil libros en mil días? Sí, por supuesto. Tengo tres métodos y lo he dicho. El primero es el método de memoria. El segundo método es el método de identificación semántica. Y el tercer método es el de lectura rápida. Entonces, sí, por supuesto que sí lo utilizamos. ¿Leo rápido? Aunque no todos los libros hay que leerlos rápido. Importantísimo que lo sepan. Entonces, ¿quién puede triunfar? Salud, inteligencia, compromiso, visión de túnel. Ser un poco basura. Una piel dura. Necesitas una piel dura si vas a enriquecerte, si vas a hacer negocios realmente grandes. Es mentira que tratando a todos bien y queriendo que todos hagan el bien, vas a lograr enriquecerte de gran manera. Estamina es crucial para trabajar más que el resto. Confianza personal ayuda demasiado para poder tener grandes ingresos. La tenacidad y la temeridad para hacer cosas que sean valientes en un momento dado también es importante. La suerte ayuda para enriquecerte si no la estás buscando, sino que estás trabajando. Y algo muy importante, las ideas. Esta es la falacia de la gran idea. Las ideas valen 10 centavos. Mientras que la habilidad para ejecutarlas, eso vale todo el oro del mundo. ¿Qué quiere decir? Que las ideas no valen nada. Quien triunfa, quien se enriquece, quien ejecuta las ideas, quien hace que las cosas pasen. Quien tiene una idea de negocios y la hace realidad. Se pone a trabajar y la construye. Mil personas me dicen todo el tiempo, Hey, fíjate que tu página no tiene este error, tus videos tienen este error, este otro tiene este error. Y siempre les digo, hola Leopoldo, ¿cómo estás? Saludos para ti. Siempre les digo, pues bueno, muéstrame las tuyas, por favor. Y normalmente solo son personas que hablan al respecto de otros, pero no están haciendo sus negocios. Así que, ¿cuál es la manera de enriquecerte ejecutando tus pensamientos? Las empresas en la mayoría de ocasiones se han hecho sencillamente porque alguien tuvo una idea, empezó a hacer las cosas bien, mal, más o menos, y fue mejorando todos estos asuntos hasta que lo logró. Ejemplo de esto, hablan de la Mona Lisa, que si la ven en ultravioleta, no sé cómo es el asunto, Da Vinci pintaba y pintaba y pintaba y borraba y borraba y borraba. ¿Qué quiere decir? Para que algo sea grandioso, para que algo sea extraordinaria, necesitas ejecutar, hacer, 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 y todo lo malo, cambiarlo, 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 y todo lo bueno, seguirlo haciendo, seguirlo haciendo, seguirlo haciendo. Pero muchos piensan que necesitas una idea, una idea que te va a ser millonario, como que tener la idea te diera dinero. Poner en práctica la idea es lo que te da dinero. ¿Esos libros de Félix Dennis están solo en idioma inglés? Sí, son en idioma inglés, no los he encontrado en español desafortunadamente. De hecho, en el 2017 voy a empezar toda una serie de libros exclusivamente en español, entonces manténganse atentos porque va a ser muy interesante eso. Punto número cuatro, si el esfuerzo, el mundo, préstame atención a esto, que es lo más importante de todo. Si el esfuerzo, el mundo, el miedo o los problemas te desaniman, probablemente no mereces ser rico. Te lo voy a repetir, si el esfuerzo necesario, el mundo y los problemas, el miedo, te desaniman a emprender un negocio, a enriquecerte, probablemente no mereces ser rico. O dicho de una manera más amable, las estadísticas dicen que vas a ser pobre. Las estadísticas dicen que vas a ser pobre si no estás dispuesto a ser más fuerte que las circunstancias, si no estás dispuesto a estar cansadísimo, con los ojos llorosos y aún así grabando un video, si no estás dispuesto a hacer que las cosas sucedan, si no estás dispuesto a superar tus propios miedos, probablemente no vas a ser rico. Punto número cinco, elige la montaña correcta, no busques un negocio fácil, como te decías que yo quiero un negocio donde trabaje poco y gane mucho, donde viaje por el mundo, entonces métete a Hollywood porque ahí pasa eso, seguramente, ¿no? Haz películas donde suceda eso, la realidad es que los empresarios trabajamos todo el tiempo, los empresarios estamos buscando maneras, estamos buscando caminos, estamos buscando opciones, estamos haciendo negociaciones, algunas salen bien, otras no salen bien, en algunas ganas, en otras pierdes, y todo el tiempo estás totalmente enfocado tratando de que la mayor cantidad de cosas salgan bien, sabiendo que no todas van a salir bien, pero aún así, todo el tiempo enfocado en construir negocios, todo el tiempo enfocado en construir grandeza. Muchísimas gracias, José, qué bueno que estás por ahí conectado, entonces necesitamos eso, elige la montaña correcta, elige los negocios que den dinero, no te vayas por el negocio fácil, es que me gustaría algo que me hiciera ver bien, que te gane dinero, así de sencillo. Punto número 6, liberar el peso, si quieres enriquecerte, es muy importante liberar el peso, eliminar a esas personas, situaciones y entornos negativos o poco productivos, la gente que te dice, no, tú no vas a poder, o la gente que no te ayuda a producir más, que te dice, no, sentémosle a descansar otro rato, ahora estoy cansado, esas personas aléjalas definitivamente porque no te ayudan a avanzar en tu vida, no te ayudan a producir más y para enriquecerte necesitas producir mucho más que el resto de personas, así de sencillo, no tengo nada más que decirte. Muchísimas gracias, qué bueno que están por aquí conectados, Marisol, súper esta información, muchísimas gracias, compartan nuestras transmisiones, nuestro objetivo es inspirar a millones de personas y compartiendo conmigo, compartiendo en tu perfil nuestras transmisiones, inspiras a otros, te conviertes en inspiración, enciendes la luz en el mundo, porque ese es nuestro objetivo, dar luz e inspiración. Punto número 7, juventud, si tienes juventud, tienes toda la ventaja para hacerte rico, ¿por qué? porque puedes trabajar más que el resto, de hecho, hace poco estaba hablando que hay una competencia nuestra en ciertos negocios que tenía cierta, cierto dominio en un mercado, en una industria en la cual nosotros estamos, pero fue aumentando en edad, aumentando en edad y cada vez está trabajando menos, entonces, ¿qué hacemos? nosotros estamos tomando ese espacio de mercado, porque tenemos la capacidad de trabajo, tenemos la fuerza física de trabajo para mantener y crear más de lo que la competencia puede crear, entonces, si tienes juventud, si tienes fuerza, necesitas esa estamina de trabajo diario, para superar al resto de competidores y mantener una ventaja en tu negocio. Bueno, ahorita te voy a dar estas distinciones que te estaba comentando, muy importantes, para saber si tú eres o no una de las personas que puede enriquecerse, anótalas, déjame tus comentarios, lo que gustes, pero ahorita te voy a dar las distinciones más importantes para saber si tú te puedes enriquecer o no te puedes enriquecer. Como te dije, no es malo no enriquecerse, no todos quieren enriquecerse, no todos van a poder enriquecerse, pero si tú eres uno de ellos, mira estas diferencias. Primero que nada, si no estás dispuesto a fallar muchas veces, entonces es improbable que te hagas rico. Tienes que estar dispuesto a fallar, a hacer cambios, mejoras, a que te critiquen, a que te humillen, para saber si puedes o no ser rico. Punto número dos, si te preocupa lo que tus vecinos, amigos o familiares digan al respecto de lo que estás haciendo, es improbable que te hagas rico, eso trae las razones. Debes ser oídos sordos, tú estás haciendo tu negocio, a menos que sea alguien que ya tenga los resultados que tú tienes, entonces, ahí sí, escúchalo. Si no, si te están criticando y te preocupa eso, es improbable que te enriquezcas. Muchísimas gracias, nos inspiras cada día. Ustedes son mi inspiración, como siempre se los digo, ver sus comentarios, saber que hay familias completas viendo estas transmisiones, saber que hay personas que antes estaban deprimidas y ahora todos los días ven y disfrutan del contenido del Club de la Mente, es una maravilla para nosotros. Gracias. ¿Qué más? Si no puedes lidiar con los comentarios y quejas de tu familia, anota este fundamental. Si no puedes lidiar con los comentarios y quejas de tu familia, cuando te metes en el oscuro mundo de hacer dinero, es improbable que te hagas rico. Si te dicen, ay, es que tú, ¿por qué no vienes a las fiestas? Y les haces caso, es improbable que te hagas rico. Definitivamente. ¿Qué más te puedo decir? Por ahí están los perritos ladrando. Saludos para los perritos. Si te pasas mucho tiempo trabajando para otros, es improbable que te hagas rico también, definitivamente. Si no estás preparado para trabajar por más horas que el resto de personas que conoces, es improbable que te hagas rico. Otra de las grandes distinciones muy claras con respecto a este tema. Si, si necesitas trabajar, no puedes de la nada, a menos que sea ganándote la lotería, pero no es uno de los métodos que nosotros recomendemos, porque es un método improbable para enriquecerse. Es un método posible, pero improbable. Entonces, como te dije hace un momento, la manera más amable de decírtelo es que si estás pensando en comprar la lotería, hay varias maneras de ganar dinero, heredarlo, ganarlo en la lotería, en Las Vegas, podrías casarlo, es decir, casarte con alguien que ya tenga dinero, o trabajarlo y construirlo. De todos ellos, las estadísticas revelan que vas a ser pobre, a menos que elijas trabajarlo y construirlo. Puedes casarte con alguien que tenga dinero, puedes heredarlo, puedes ganarte la lotería, puedes apostarlo, pero es bastante improbable que lo consigas. Bueno, ¿qué más? Entonces necesitas trabajarlo y debes estar preparado para trabajar por más horas que el resto, cuando estás cansado, cuando te den los ojos, cuando te den la espalda, cuando todo lo que sea. Sigues avanzando, porque el resto no lo estás haciendo. ¿Qué dice Armando? Hoy está dispuesto a seguir, es tarde, sigo enfocado, estoy cansado, sigo enfocado, mañana debes estar despierto, temprano, pero hoy sigo trabajando. Muchísimas gracias por eso. La realidad es que es así, a veces lo digo en forma de broma y digo, estoy cansado, tengo sueño, no he hecho otras cosas, se están peleando conmigo, me doy la espalda, estoy presumiendo. ¿Por qué? Porque he estado produciendo, no he estado perdiendo el tiempo. Bueno, ¿qué más? Si no te puedes convencer, ese también es muy importante, si no te puedes convencer de que eres suficientemente bueno para ser rico, entonces es improbable que te hagas rico también. Otro, bueno, ahí terminamos con unas distinciones, otros tips importantes para enriquecerte, ya terminando esta transmisión, anota este, fue mi, mi favorito. ¿Qué dice? Hoy acabo de rechazar yo a la playa una semana porque me fui a trabajar duro. Pues muchísimas gracias por todos esos comentarios. La realidad es que es así, sencillamente, estamos en un mundo mecánico, como te lo he dicho muchas veces, y necesitamos construir, poner un bloque, otro bloque, otro bloque, otro bloque y al final del tiempo, mientras algunos hacían otras actividades, nosotros estábamos construyendo. Puede ser por ahí que haya una persona que pasó la vida en la playa, que pasó la vida vacacionando y de pronto se sacó la lotería o de pronto lo escogieron para ser actor en una película de Hollywood. Sí, sí es posible, pero te pido que no utilices ese método, si realmente lo que buscas es enriquecerte, porque es bastante improbable, ¿sí? Sí, es bastante improbable. Puede ser que sí, que hayas pasado la playa toda la vida y de pronto te encuentre alguien y te diga, usted va a ser supermodelo y te lleve a Milán y sea supermodelo y ganes millones de dólares, pero no es probable, no es estadísticamente probable, no es un método para ganar dinero. Entonces, anota este, este es mi favorita, la verdad, mi favorita de todos, para algunos puede ser una frase cruel de enriquecimiento, pero es la realidad, porque no estamos hablando de que vas a ganar 100 dólares ni mil dólares, sino mucho, mucho más. Entonces, el tigre atado a tu pierna, le llama Félix Dennis en su libro, se llama ambición y si no tienes ambición y no estás dispuesto a dejar lo que sea necesario o a sacrificar lo que hayas que sacrificar para tener lo que deseas, es improbable que te hagas rico. Es otra de las muy, muy importantes, realmente mi favorita al respecto de esto, porque tú tienes un propósito claro, tienes un objetivo, tienes una misión, tienes algo que quieres y entonces para conseguir lo que quieres, haces lo que sea necesario de tal manera que lo tengas, sencillamente. Eso se llama determinación y quien es determinado es probable que consiga el resultado, quien no es determinado es improbable que consiga el resultado. Y también es otra frase que te pido que anotes, quien es determinado es probable que lo consiga, quien no es improbable que lo consiga, sencillamente. Puede ser que el improbable lo consiga y que el probable no lo consiga, pero tú en tu mente y en tu cuerpo hiciste todo lo necesario para conseguir el resultado que estabas buscando, punto, de mí no hubo pereza, de mí no hubo descanso, de mí no hubo desenfoque, eso es lo que debes tener todos los días. ¿Qué más? Otros consejos importantes de negocios, tres consejos más, el primero, frugalidad, anótalo, he escuchado mil veces que hay que ser abundantes para que la abundancia venga, pues sí, probablemente sea cierto, pero para construir negocios necesitas ser inteligente, entonces estoy haciendo un negocio, cero muebles italianos, cero oficinas de lujo, nada de eso, el emprendedor está al principio trabajando, si tengo que trabajar en una bodega, en un pequeño espacito para poder empezar mi negocio, lo hago, ese es un error que cometen muchas personas, que cometen muchas personas y es, voy a empezar a contratar empleados, contratar un director de negocios, contratar oficinas, etc., cuando todavía no estás vendiendo, es el peor error que puedes cometer, que dicen, no hay que perseguir el dinero, hay que perseguir el conocimiento para que el dinero te persigue, muchísimas gracias, qué bueno que estás por aquí conectado, mucho cash flow es una empresa sana, es otro consejo importantísimo al respecto de tener un negocio, debes buscar tener dinero en efectivo, es otro de los grandes consejos de Félix Dennis, una persona de 500 millones de dólares, la realidad es que yo he leído muchos libros, y todos ustedes también seguramente, pero estamos en este reto que le llamamos el club de la mente, y siempre me gusta analizar de quién estoy escuchando los consejos, entonces, si por ahí hay alguien que tiene su fortuna neta es de 10 mil dólares, y alguien que su fortuna neta es de 500 millones de dólares, y mi objetivo es generar ingresos, ganar dinero, prefiero escuchar a la persona que tiene una fortuna neta de 500 millones de dólares, de la misma manera, si estoy en un ámbito físico, y veo a una persona que tiene 200 libras de sobrepeso, o veo a una persona que tiene un cuerpo extraordinariamente increíble, prefiero, cuando voy a hablar de temas de salud, escuchar a la persona que tiene un cuerpo extraordinariamente increíble, que es una persona que tiene 200 libras de sobrepeso, de la misma manera, si estoy buscando un conocimiento espiritual, y veo a una persona que está totalmente desenfocada del mundo espiritual, o a una persona que tiene un gran conocimiento en este tema, y que percibo, porque es muy distinto, esto no es tan comprobable como otros métodos, pero prefiero escuchar a las personas que han hecho las cosas, que las personas que tienen opiniones sobre las cosas, ¿cómo se llama el libro? Así él me dice, se llama Narrow Road, lo puedes ver en mi Facebook o en el YouTube, todos los días publicados nuestros libros con la repetición, es de Félix Dennis, está exclusivamente en inglés, ¿qué más te puedo decir para terminar? Aprovecha el talento de otros, ese debe ser tu talento, encontrar talentos que trabajen contigo, que te apoyen para crecer tu negocio, y por último, como te digo, estamos en un mundo mecánico, en donde tienes que construir, construir, construir y construir todos los días, y ese es el camino, esa es la manera de poder generar riqueza por encima de cualquier otro asunto. Como dijo en alguna ocasión Stephen Hawking, uno de los hombres más inteligentes que han caminado por este planeta, él dijo que las ideas valen a 10 centavos la docena, la ejecución vale oro puro, ¿qué necesitas entonces? Ejecutar, por encima de cualquier otro asunto. Un saludo para todos chicos y chicas, ¿qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer una biblioteca enorme, mil libros en mil días, voy a leer mil libros en mil días, y voy a compartir contigo esos conocimientos de cada libro, que cada día, ¿para qué? Por dos razones, la primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, por lo tanto, aprender más, nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y el elemento número dos, quiero inspirarte, y quiero inspirar a millones de personas, que juntos hagamos historia, que juntos nos convirtamos en leyenda, y que tengamos una disciplina extraordinaria, porque eso es lo que nos da los resultados, hacer las cosas por un largo plazo de tiempo. Si haces algo fabulosamente increíble, una vez vas a perder frente a alguien, que hace algo más o menos durante mil días, y lo dijo Bruce Díaz en alguna ocasión, no tengo miedo de aquella persona que ha practicado diez mil patadas diferentes, tengo miedo de la persona que ha practicado una patada diez mil veces. El secreto para construir es la disciplina, y por eso vamos a hacer este reto, que te pido que me acompañes en los mil días, y que compartas nuestras transmisiones, porque mientras más compartas vamos a llegar a millones de personas, y si tú has recibido inspiración, si tú has recibido motivación, si tú has recibido alegrías o conocimientos, gracias a nuestro episodio, a cualquiera de nuestros episodios del Club de la Mente, entonces compártelo, y permite que esa felicidad también la tengan otras personas. Nos vemos en un próximo episodio, saludos para todos, estamos en contacto, mi nombre es Gabriel Blanco, y esto fue un episodio más del Club de la Mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!